¿Qué es lo que yo trabajo en una compañía de Headhunters que se llama Norman Broadbent, llevando la práctica de capital riesgo en medios de comunicación, telecom e internet. Y soy profesor de la EOI. Y lo que he intentado en esta sesión es hacer un resumen de un seminario que yo suelo hacer, que dura entre tres horas y cuatro horas y media. Y entonces vamos a ver un súper, súper resumen, pero así os podéis acceder a la idea de algunas de las asignaturas de los seminarios que hacemos sobre estos temas en la EOI. No os asustéis por el número de diapositivas, porque la verdad es que voy a ir bastante rápido sobre muchas de ellas y más bien voy a dar las tres o cuatro puntos principales. Otra de las cosas que vais a ver es que yo estoy más bien acostumbrado a dar clase en entorno de escuelas de negocios en las cuales te estás moviendo por la clase. Te vas por detrás de los alumnos, los alumnos no sabes dónde están. Es decir, no rompáis el cuello siguiéndome, sino intentad seguirme. Yo como suelo, la idea con esta presentación se supone que, bueno, no sé por qué no podemos ver la diapositiva anterior. En un principio yo sería esta persona, ya lo veréis más adelante, que intenta despertaros, que intenta recordaros algunas cosas que vais a oír hoy que son de sentido común en el desarrollo de vuestra marca personal y de networking y que os puede hacer llegar a otro nivel diferente. Yo siempre empiezo las presentaciones dándolas gracias a aquellas personas que me han apoyado y han dado información al respecto. Y me baso principalmente en el material de tres personas, de Sonia Fernández. Yo cuando estoy dando clase en la EOI, tengo una mesa grande en la cual saco 10 o 12 libros y los enseño, porque conmigo hoy vais a tener unas ideitas, unas pildoritas, muy poquito. Lo más interesante y lo que recomiendo siempre es que leáis el libro completo. Y haré referencias a estos libros. Lo que he hecho ha sido, para aquellos que tenéis la copia, daros estas dos diapositivas, que son las primeras en la segunda página y tenéis la referencia a los libros más interesantes. Entonces decía, me baso mucho en material de Sonia Fernández, con su libro Networking 2 grados. Material de Andrés Ortega, que es un especialista en marca personal, que además es un gran conferenciante. Y si tenéis la posibilidad de escucharle, es un tipo estupendo. Y finalmente Iñaki Amilibia. He intentado ir poniendo en cada una de las diapositivas el origen del material. Y bueno, hay otra gente a la cual hago referencia. Decía, libros que son muy recomendables. El de Dos grados Networking, Cultiva tu red virtual de contactos de Sonia Fernández. Revolución LinkedIn de Juan Marroca. Los libros de Pino Betancourt son muy recomendables. Tanto El éxito en seis cafés, como Tomas las riendas. Y libros sobre programación neurolingüística. Y luego hay una serie de artículos que los tenéis, que son también muy recomendables para seguir. Bueno, en un principio, iré muy rápido, veremos un poco objetivos de la charla. Haremos una discusión, una revisión un poquito conceptual de las redes. Os voy a proponer un proceso para desarrollar vuestro Network. Una serie de herramientas y una conclusión. La idea, al final, es que tengáis un mejor conocimiento de aquellas estrategias, de aquellas herramientas que os sirvan para tener un Network, para desarrollar un Network más efectivo. Y que os sirvan para posicionaros como un profesional más atractivo a los ojos de los empleadores, de los Headhunters, etcétera. ¿Vale? También explico lo que no es. Y yo he tenido todo tipo de situaciones dando este seminario en el cual la gente me dice, bueno, esto me va a ayudar a ser más efectivo en Match.com o en Mythic. Pues no, no se trata de esto. No es un LinkedIn for Dummies, no es un curso específico sobre LinkedIn y recomiendo un blog que se llama exprimiendolinkedin.com que tiene todos los días una pildorita muy buena de cómo podéis ser más efectivos utilizando LinkedIn. Tampoco nos vamos a meter a nivel más académico, más científico en el desarrollo de redes. Y si alguno está interesado le puedo dar mucha bibliografía al respecto. Más bien lo que vamos a estar viendo es, os voy a obligar a que os hagáis una serie de preguntas para que os deis cuenta cuán efectivos sois en desarrollar vuestro Network. Y perdón porque voy tapando, me voy a ir moviendo. Entonces, intentad pensar por un momento en las siguientes preguntas. ¿Cómo gestionáis vuestras redes personales, pero para posicionaros como un profesional atractivo e interesante? Es decir, no es hacer networking por networking. Tenéis que buscar siempre un final práctico. ¿Cómo influyen tus contactos tanto en tu vida personal como profesional? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo mi red de contactos, pero yo al final tengo mi vida. Pues no, al final hay una interacción entre ambas. ¿Cómo consigues establecer contacto con determinadas personas para lograr tus objetivos? Y muchas veces, fíjate, en la presentación de María esta mañana era muy interesante porque hablaba mucho de la preparación previa. Y yo voy a hablar mucho de la preparación antes de los eventos de networking. Y cómo tenéis que hacer vuestra tarea antes de llegar a tener esa serie de reuniones. Por ejemplo, tenéis objetivos claros cuando vais a un evento o una reunión. Hay gente que va por ir. Y al final el tiempo es el recurso escaso. Y tenéis que pensar claramente qué es lo que vais a sacar de cada evento. Y hay todo tipo de estrategias. Pues ser muy amable con la persona que lo organiza. Y os puede incluso dar el listado de asistentes de forma previa. Y analizáis quién va a ir y a quién tenéis que ver. ¿Cómo te sientes en un acto social? Pues hay mucha gente que hace un poco la de la avestruz, que se esconde. Y entonces, ¿cuántos de vosotros habéis estado en actos en los cuales hay una persona en una esquina con una BlackBerry? Pues no. Y si decís, ¿y soy yo el de la BlackBerry el que está escondido porque no me abro a hablar con la gente? Pues hablaremos hoy de una serie de ejercicios que podéis ir haciendo para ser más efectivos e ir desarrollando capacidades. ¿Vale? Y hay gente que tiene una actitud contraria al networking. De hecho, hay un tema también cultural que hay que adaptarse al entorno en el que estáis. Si vosotros vais a Estados Unidos, la gente, sin conocerte nada, se te pone a hablar, te pregunta prácticamente casi cuánto ganas, a qué te dedicas, se dan la vuelta y se van a ver a otra persona. Y no hay ningún problema. Y nosotros somos como mucho más barrocos, somos más pesados, tenemos que dar la conversación y hay que ser efectivos en la forma de hacer el networking. Con cuánta gente contactas por semana y yo diría con cuánta gente nueva comes, desayunas, cenar ya a lo mejor es un poco más personal, por semana. Y hay que obligarse a hacer este tipo de actividades. Y bueno, hablábamos antes de quien llega al evento y se esconde, ¿no? Y eso es de las pildoritas que son más efectivas. Y yo lo hablo mucho con alumnos que tengo internacionales. Tú te tienes que presentar en un evento, y yo cuento siempre, yo estuve viviendo en California, y mi nombre es Juan Antonio Díaz Andréu García. ¿Utilizaba eso? No. Yo ayer era Juan Díaz. Y tienes que tener, dejar muy muy bien claro tu nombre, tu apellido. Estaréis pensando, me está diciendo cosas de sentido común, analizad por un momento si lo hacéis o no. Y podéis hablar de vuestra compañía o podéis hablar de a qué os dedicáis, pero tiene que ser en modo SMS, muy muy clarito, para que se le quede en la memoria a la persona con la que estáis hablando. Vamos un poquito más a nivel conceptual. Sobre networking. Yo al final lo que diría de networking es la serie de actividades por la cual desarrolláis una red de contactos que os van a ayudar a posicionaros de forma más valiosa en vuestra red. No es buscar un trabajo, no es vender un producto. Y siempre quien intente utilizar networking para eso la primera vez, ya llega tarde. Normalmente tienes que desarrollar un network y ofrecer tú, y hacer tú, y dar tú por adelantado antes de empezar a tener efectos. Es forma, es decir, digo, el networking forma parte de la vida y se puede aprender. Y hay que desarrollar una serie de hábitos en el día a día, que hablaremos de algunos de ellos hoy, y es al final, la clave es la reciprocidad. Y ya sé que suena muy teórico, pero siempre hay que pensar en qué tienes que dar, qué tienes que ofrecer, y aunque penséis, pero ¿qué voy a dar yo? Si hacéis un análisis, es facilísimo. Lo estaba hablando el otro día con unos alumnos míos. Pues el estar hablando con una persona en un cóctel, y resulta que la persona esta es más senior, y este alumno mío conocía el método de admisión en esta escuela de negocios, y de repente se le ocurrió ofrecerle a esa persona más senior, que tenía un hijo que está pensando hacer máster, ¿quieres que hable con tu hijo y le explique cómo funcionan los programas de admisión en los másteres de esta escuela de negocio y otras escuelas? Pues le vino muy bien a esa persona senior, quedó encantado, y acto seguido le sirvió como excusa para mantener una conversación mucho más larga, a través de la cual consiguió una entrevista de trabajo. Siempre hay algo que podéis dar vosotros. Como yo suelo dar este seminario en un entorno más de 3, 4 horas y medio, se hace muy largo y hago paradas. Aquí yo voy a resumir las paradas muy rápido porque no tenemos tiempo. Y hablo de lo que llamo yo los paréntesis, los KitKat. Entonces, quiero incidir en el concepto de marca personal, os he hablado de esta persona, de Andrés Pérez Ortega, que tiene una serie de libros muy muy interesantes, yo os recomiendo que le busquéis en internet y si podéis ir a alguna conferencia suya, es fantástico. Y bueno, al final se trata de identificar y comunicar aquellas capacidades vuestras que os hacen ser mucho más efectivos a la hora de llevar a cabo una serie de actividades. Porque vais a estar compitiendo en entornos, yo lo digo, porque yo como Headhunter estoy entrevistando a gente buenísima todos los días, y lo difícil es encontrar a alguien que sobresalga. Y a través de una serie de técnicas, pues terminas desarrollando esa serie de capacidades que te hacen especial. Perdonad que vaya tan rápido, pero es que si no, no nos va a dar tiempo, os quiero comentar también sobre los ejercicios. Bueno, y hay gente que tiene un concepto diferente de la marca personal, que os puede gustar o no. El fundador de TheMonster.com lo que dice es que hay gente que se pone a desarrollar su network cuando están buscando trabajo. Es un error. El network ya debe estar trabajando para ti en el momento en el que estés buscando trabajo. La teoría de los seis grados de separación, que seguramente la conoceréis, y yo la resumo siempre entre Juan Díaz Andreu y Bihram Sinhai en la India, pues lo primero que piensas es que no estamos conectados de ninguna de las maneras. Y te pones a hacer el análisis, y sí, porque resulta que yo he tenido un alumno indio en una escuela de negocios, que resulta que conoce a Bihram Sinhai, que es primo de Bihram Sinhai. Pues son cuatro grados de separación. Al final, podéis estar conectados, no sé si alguno habéis hecho la prueba, a través de LinkedIn, de ver a cuántos grados de separación estáis de Obama. Pues es una cosa que os animaría a que lo hicieras, y es muy interesante. Y yo me llevo una sorpresa porque estoy a dos grados de separación. Y dices, pero bueno, ¿y esto cómo ha ocurrido? Y es por el puro networking. Hubo una persona, yo estoy de presidente de la asociación de desbecarios Fulbright en España, e invitamos a una persona que viene a darnos una conferencia, que es Juan Verde. Juan Verde está nacionalizado norteamericano, pero originariamente es canario. Y Juan Verde nos estuvo hablando, él hizo la carrera, la presidencia de Bill Clinton, de John Kerry, y luego de Hillary Clinton, ahí se equivocó. Luego se pasó a Obama cuando ya le dijeron que Hillary, que no, que no iba a ser. Y él nos dio unas conferencias. Y ahora resulta que es una persona que está en un puesto muy, muy elevado de la administración Obama. Y todo es porque en su momento me lo presentaron, le invitamos a que nos diera una conferencia, y ahora es contacto mío. Bueno, pues bueno, al final vosotros diréis, bueno Juan, tú me estás hablando de Obama, me estás hablando de Fulbright, que no tiene nada que ver con mi experiencia. Más bien lo que os quiero comunicar es que si hacéis el esfuerzo e intentáis abriros a mucha gente, vais a tener una serie de contactos, idealmente no solo en cantidad, sino en calidad. Algún alumno mío me decía que si era Michael Jackson de joven, y digo que no. Bueno, que este es el autor del Tipping Point. El Tipping Point es otro de los libros que tenéis ahí como referencia. Me imagino que estará traducido, es un libro que merece mucho la pena. Y él habla mucho de un perfil determinado dentro de las redes, que son los conectores. Que son gente, ahora hablaremos, iremos un poco más en profundidad, que es una serie de personas que están a muy pocos grados de separación de casi cualquiera en el universo, porque están muy bien conectados, tanto en cantidad como en calidad. Y ahora hablaremos de ellos. Otra cosa interesante es analizar cuál es la composición de vuestro network. Y lo podéis hacer por la actitud de esos contactos, pues todos conocemos al socializador. Todos conocemos al utilizador. Todos tenéis un amigo que es el típico cara dura, que se dedica a aprovecharse de los demás. Bueno, pues esa gente normalmente tiene un plazo corto en su capacidad de influencia, porque todos les terminamos conociendo. Todos conocemos al solitario. Y me decía el otro día un alumno mío, decía, sí, 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 exacto. Ese que en Facebook tiene un amigo y eres tú. Pues sí, todos conocemos al solitario, pero bueno, esa gente tiene también su valor y hay que saber localizarles, ¿no? Y luego está el constructor de relaciones. Y luego hay gente, hablaremos un poquito más adelante, según la calidad de las conexiones. Yo lo que suelo hacer en este punto es pongo una serie de vídeos interesantes y os animo a que los busquéis en YouTube. Hay uno sobre socialnomics, socialnomics, que lo hay en inglés y en español, que habla sobre redes sociales. Y en general, con que pongáis en YouTube red social, los de LinkedIn están muy bien para explicar cómo funcionan las redes sociales, ¿vale? Si tuviéramos tiempo lo pondríamos, pero no tenemos tiempo. Al final, ¿de qué estamos hablando? Una red social. Una red social son una serie de nodos, una serie de puntos, que están unidos por unos enlaces. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de red social del libro de Sonia Fernández, ¿vale? En el cual hay una serie de personas que están más o menos conectadas. Y hay toda una discusión, y aquí es donde nos meteríamos en la parte más académica, de quién tiene una posición predominante o más potente, o quién tiene una red social más potente que otros. Y esto normalmente se hace por tres características. Por actividad, por proximidad y por conexión. Entonces, actividad. ¿Veis que Luis, para los que no podáis leerlo, Luis es el que tiene mayor número de conexiones y tiene mucha riqueza, pero muy localizada? Tenéis Lucía y Carlos, que están a menor distancia de todos los demás, con lo cual tiene una red muy extensa. Y luego tienes la parte estratégica del conector, que es Juan. Y la importancia estratégica de Juan es que si Juan desaparece, la red se rompe. Y él tiene acceso a toda esta tribu y a esta otra. Lo ideal es que vosotros tuvierais de las tres características. Si podéis unir... Y ahora vamos a... Si queréis a lo... A lo tangible, ¿no? Dices, bueno, ¿de qué me estás hablando? Lo que estoy diciendo es que vosotros, como Juan, y pone Juan porque Sonia es amiga mía y puso el nombre de Juan ahí, ¿vale? Podéis ser conectores entre vuestra tribu de la empresa última en la que trabajasteis, conectores con la gente de la facultad, de la universidad donde estudiasteis, de aquellos que sean mayores del servicio militar, por decir algo, y del colegio. Y al final estáis uniendo grupos de gente muy diferentes. Y eso es un conector. ¿Vale? Sobre los beneficios de tener un network amplio. Pues bueno, al final te está dando unas oportunidades para ampliar tus horizontes, tanto personales como profesionales. Muchos de los trabajos se consiguen no a través del primer grado de conexión, sino al segundo o al tercero. Con lo cual, cuanta más gente tengas en primer grado, mayor será tu acceso al segundo grado. Y hay toda esta discusión de cuánta gente puedes manejar. Y nos podemos tirar todo un día hablando de cantidad o calidad. Lo que se suele comentar es que el máximo de personas que tú puedes retener y puedes controlar es 150. Yo creo que al final depende de cada uno y con las herramientas de internet actualmente puedes manejar muchas más. Yo tengo amigos que son unos monstruos gestionando 600 personas y otros que con 20 se agobian. Lo que sí que os animo es que utilicéis algunas de las herramientas de internet que vamos a estar hablando hoy. Eso es lo que estaba comentando antes. Un 17% de los trabajos se encuentran a través del primer contacto de vuestro círculo más cercano, que puede ser del colegio, de la universidad, del club de golf, lo que sea. Pero el 56% vienen a través de un conocido, de un amigo de un amigo. Por eso es por lo que es tan interesante ampliar vuestro network. Porque normalmente, y cuando digo oferta de trabajo, estoy hablando, si sois consultores, el vender un proyecto o vender una determinada mercancía. No lo circunscribamos solo a la búsqueda de trabajo. El 56% viene de gente de segundo nivel. Sobre los conectores. Voy a hablar de los conectores, pero no es obligatorio que seáis conectores. Cuanto más te parezcas a un conector, más eficiente va a ser en tu utilización de la red. ¿Características de los conectores? Pues bueno, es gente que normalmente tiene una amplitud de conocidos, es gente que ha vivido en varios países, es gente que habla varios idiomas, que son extrovertidos, que mantienen una disciplina de mantenimiento de su red a través de determinadas herramientas de forma natural, que el networking les sale y no lo tienen que provocar. Y son muy buenos haciendo esto. Y seguro que ahora mismo podéis estar pensando, paraos por un segundo, y seguro que ayeres en vuestra red de amigos uno o dos conectores. Y dices, joder, qué bien lo hace esta tía, este tío. Voy un poquito al proceso. Esto es una propuesta de cosas que podéis hacer, con que si os queden tres o cuatro pildorillas me basta, porque voy a hablar de muchas cosas, ¿vale? Y si alguien está interesado en recibir la presentación, encantado de mandársela a posteriori. Pero lo digo porque hay mucho material y vamos a poder ver muy pocas cosas. Aquí suelo empezar con un test de networking. Y es la primera hoja que tenéis en el papel. Y me vais a disculpar porque está en inglés. Cuando he hecho las copias he cogido una versión en inglés, pero la leo de todas formas. Lo que deberíais haceros para ver a qué nivel estáis. Primero, ¿dedicáis alguna comida a la semana a comer con alguien diferente? Y cuando digo alguien diferente es alguien nuevo. No vale vuestro amiguete de toda la vida. Y entonces la respuesta sería sí, no y sobre todo por qué. ¿Y vais a cambiar ese hábito? Y podéis intentar ahora con un boli poner sí o no para que os obliguéis cuando lleguéis a casa, pensar en el por qué y qué vais a cambiar para que esto no ocurra. Segundo, ¿te paras a pensar en cómo poner en contacto a dos personas que no se conocen, pero que van a sacar algo positivo de conocerse gracias a ti? Con lo cual ya vas a tener dos personas que están agradecidas. ¿Habéis intentado hacer eso? Los conectores les sale natural. Pues lo mismo, si no y por qué y qué podéis hacer para cambiarlo. Tercero, ¿dedicáis a mantener una agenda actualizada? ¿Y qué sistema utilizáis? Y antes de que me preguntéis, no tengo la panacea. No tengo el sistema perfecto. Yo utilizo una mezcla extraña entre Outlook, que lo tengo hecho un backup en Plaxo, porque he perdido mi red de 4.000 personas un par de veces. De esos los backups que no están hechos en el momento adecuado. Y al tenerlo en Plaxo lo tienes en la red. Y una mezcla con LinkedIn. Yo no soy tan partidario de Facebook para fines profesionales. ¿De acuerdo? Cuarto, te planteas ir a conferencias de tu entorno en la cual puedes conocer gente diferente. Y ya sé, ya estoy viendo caras de alguien que me dice, con lo bien que se está a las 8, ya duchadito y con el pijama. Con lo bien que se está en casa. Bueno, pues lo siento, yo vengo a sacaros de vuestra zona de confort. Yo de hecho, cuando esto lo de una escuela de negocios, según se sientan los alumnos, lo primero que les digo es, decid 1, 2. Y empiezan, 1, 2, 1, 2. Algunos se equivocan y dicen 3. Pero normalmente no, 1, 2, 1, 2. Y les digo, a ver, los dos, levantaros. Les obligo a cambiarse de sitio para que tengan desde el primer momento la idea de que hay que salir de la zona de confort. Si os quedáis haciendo lo que lleváis haciendo toda la vida, vuestro network, pues a lo mejor sois muy buenos haciendo lo que estáis haciendo, pero seguro que lo podéis mejorar. ¿Vale? Entonces hay que salir fuera, hay que ir a conferencias, etc. Luego os lo voy a poner más difícil, porque todo esto que estoy contando es bastante pasivo. Luego voy a hablar a actividades en las cuales tenéis que ser activos. ¿Vale? Algunos está sonriendo, con lo cual entiende de lo que hablo. 5. ¿Te sueles acordar de tus amigos y conocidos no solo cuando necesitas algo de ellos? ¿Contactas con la gente simplemente para ver qué es de su vida? Lo deberíais hacer. Es más, cuando os enteréis de que alguien tenga una necesidad, deberíais ser los primeros en llamarle. Porque cuando alguien se queda en paro o está pasando una situación complicada, hay de repente un síndrome extraño que no le llama a nadie. Y se queda el tío completamente aislado. Cuando es el momento en el cual más va a valorar que le contactéis. Y podéis decir, ¿pero en qué le voy a ayudar? Si yo no tengo nada... No, no, no. Unas palabras de cariño, una cañita, un café, una comida. Basta con un menú del día. No hay que ir a ponerse ciego a marisco. ¿Vale? Intentad pensar en esto. Pensad si no y por qué no lo estáis haciendo. Y la última. ¿Conocéis a alguien que haga todas estas cosas y lo hace muy bien? Pues intentad pensar en esa persona. E incluso tener relación con esa persona porque los hábitos se pegan. Bueno, veamos cuatro posibles fases. De aprendizaje, inversión, desarrollo y mantenimiento del networking. Pues bueno, hay cosas naturales en la preparación. Como entrenar habilidades de comunicación. Y luego haré referencias a programación neurolingüística. Que si tenéis tiempo y dinero, si en algo podéis invertir, es en hacer un buen curso de PNL. En inglés es NLP. ¿Vale? Y luego pondré alguna referencia en un KitKat. Pero bueno, te enseñan a tener un lenguaje corporal positivo. Y es muy útil. Entonces, yo lo hablo con los alumnos y cuando ven esto de posición corporal erguida, palmas abiertas, contacto visual, sonrisa, dicen. Bueno, pero que eres un Cristo crucificado sonriendo. Digo, no, pero ¿cuánta gente habéis visto en un sitio que estaba incómodo y están así? Y ahí estás transmitiendo negatividad. Y entonces el hecho de que tengas una postura lo más amplia, razonable, expansiva y amable. Ojo, volvemos al tema cultural. Seguramente en Asia tendríais que tener posiblemente una posición más recogida. A mí de las primeras cosas que me ocurrió cuando llegué a Estados Unidos, me ponía a dar dos besos y las chicas dan dos pasos atrás. Porque no estaban acostumbradas. Y si encima es asiático-americana, mucho peor. Porque ya te ponen una distancia. Pues bueno, te tienes que adaptar, ¿vale? Habilidades de comunicación verbal. Pues bueno, te presenta... Te tienes que acordar del nombre de la persona con la que estás hablando. Y algunos diréis, ya, ya, sí, pero es que me cuesta mucho. Digo, pues es de las cosas que te tienes que entrenar. Y en los cursos de ventas que muchos habréis visto, habréis hecho, os habrán contado 50 veces como los buenos vendedores te dicen Pedro, hola Pedro, ¿qué tal Pedro? Y a la quinta que te dice Pedro, ya crea empatía. Pues bueno, hay que acordarse, ¿vale? Y tan solo, esta es de las cosas que si os quedáis hoy con esta idea, va a valer muchísimo. Porque el problema es cuando la gente dice, hola, me llamo Luis. Y no te cortes y dices, perdona, Luis. Y si le preguntáis el nombre. Y cuando lo digáis dos o tres veces, os vais a quedar con el nombre. Y a forzaros en las primeras conversaciones a decir los nombres. Te tienes que presentar. Y dar alguna información fácil y común, muy en plan SMS, para que la otra persona se quede con tu nombre y en qué estás trabajando, cuál es tu área. Y si no estás trabajando, cuál es tu área de experiencia, ¿vale? Y durante la conversación, pues esto es otra herramienta que la vas desarrollando. El ir preparando temas para ir sacando. E ir hilando una cosa con la otra. Y tengo siempre la discusión con los alumnos. Dicen, bueno, ¿te tienes que quedar en el terreno profesional o personal? Pues vamos a ver, lo lógico es dejar la conversación en lo más profesional posible, pero la parte personal ancla muchísimo la relación. Entonces, si conseguís localizar a la persona, por sus gustos, de que monta en bicicleta, de que juega al golf, de lo que sea, aunque no tengáis el mismo interés, os permite incluso en la próxima conversación, por ejemplo, si conocéis a alguien que corre maratones, los maratonianos son unos enfermos de correr. Y entonces, si tú sabes que corre maratones, lo primero que tienes que hacer es, cuando ha habido el maratón de Berlín, que fue hace dos o tres semanas, preguntarle si ha estado en el maratón de Berlín y el tío ya, brum, se va a poner a hablar contigo y te va a tener una conversación larga, ¿vale? Luego esto dentro de los grados de cada uno de su estilo. No digo que seáis unos cínicos y que estéis haciendo estupideces, pero que utilicéis la parte personal como ancla en la memoria. Porque a lo mejor eres esa persona tan simpática que ha mantenido una conversación agradable en un evento en el cual todo el mundo le estaba hablando de cloud computing y saltó hasta las narices. Y tú has estado hablando con él de los últimos maratones que habéis corrido y que podéis quedar a entrenar dentro de tres semanas. Bueno, no voy a entrar en el detalle de esto, pero vamos, al final hay que tener una escucha activa. Cuando tienes una conversación, preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Por si a la gente le das la opción de decir sí, no, y se acaba la conversación, no avanzas. Y yo me estoy poniendo en la situación en la cual os interesa tener una conversación larga para luego llevaros a la persona al corralito del cual os interesa hablar, que es de una posible opción de trabajo, de negocio, etcétera, ¿vale? Barreras. Y esta es de las que me encuentro siempre cuando, y si tuviéramos tiempo tendríamos una discusión larga, ¿no? No tengo ganas. Soy tímido. Hay todo tipo de excusas, ¿eh? Soy un desastre presentándome. Bueno, y otra de las cosas que digo es que esto es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y la gente dice, pero bueno, yo es que si voy a dos o tres cócteles de mi entorno, de sistemas de información o de telcos y meto la pata tres veces, me ponen ya la cruz y me toman como el tonto de lava. Bueno, pues lo que tienes que buscar son entornos que dicen friendly, amistosos, en los cuales puedes entrarle a hablar a la gente sin ningún tipo de vergüenza e intentar desarrollar estas capacidades. Y yo siempre digo una cosa que la gente se ríe, que es en las bodas. Tú llegas a una boda y conoces a los del novio o a los de la novia, pero no conoces a todo el mundo. Pues lo tomas como un entrenamiento y te dedicas a hablar a diestro y a siniestro. Algún alumno mío me dice, joder, lo hice la última vez y hablé con tantas chicas que casi me parten la cara. Bueno, pues tenéis que elegir con quién habláis y cómo habláis. Pero que esto al final son de las cosas que se entrenan, ¿vale? Hay gente que te dice, no tengo nada que aportar a los demás. ¡Qué tristeza! Es decir, no. Si pensáis, si escarbáis dentro, tenéis muchas cosas que compartir, ¿vale? Hombre, leeros la prensa del día para sacar una serie de temas. Luego ya está la gente y dice, no caigo bien. Pues ya es como calimero, ¿no? Pues no. Es cierto que hay que tener una confianza en sí mismo, pero que ninguno os masacréis, os machaquéis con estos temas, ¿no? Más cosas. Otro KitKat. Esto es lo que está hablando de PNL. Esta persona, José Pedro García, es uno de los gurús del coach en España y es un especialista en programación neurolingüística. Si hacéis Google PNL curso, os van a salir 27 opciones en Madrid para hacer cursos de PNL y es muy, muy recomendable. Y seguramente podéis olvidar todo lo que hablemos en esta hora, pero si algunos quedáis con PNL y hacéis un curso de PNL, os vais a acordar bien de mí durante mucho tiempo. Porque, de verdad, es interesantísimo. Y te explican, pues bueno, cosas que cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, pues oye, no cruces los brazos porque te estás poniendo a la defensiva. Cuidado que está estudiado y en porcentajes, yo no soy psicólogo, pero en porcentajes, cuando miras para arriba es que estás intentando recordar. Cuando miras a la izquierda, hay un porcentaje de gente que está mintiendo cuando lo hace. Y toda esa serie de lenguaje corporal es muy, muy interesante. Y el PNL, pues es un sistema de programar tu mente para hacer que comuniques de una forma mucho más efectiva. Y de verdad que funciona. Es absolutamente fantástico. Otro KitKat. El libro de Sonia Fernández. Bueno, ahora lo acaban de cambiar. Y se llama algo así como Dos grados networking 3.0. Estas cosas de los editores. Ella hizo este libro hace siete años y ha hecho una versión nueva mucho más centrada en los temas de Internet actuales. Y el libro merece la pena. Vamos, mi mujer tiene el cachondeo que dice que es mi libro de mesa de camilla. Porque es que es un libro para leerlo varias veces. Está muy, muy bien. Y aquí haríamos el segundo ejercicio, que lo tenéis en la tercera página, me parece. ¿Vale? Y pues otra vez no vamos a poder hacerlo en detalle, pero yo os animo a los que lo tengáis que lo hagáis en casa. Y consiste en lo siguiente. Tenéis que buscar de cada una de esas tribus, de amigos, familiares, gente con la cual compartís hobbies, gente con la cual estáis en alguna organización de antiguos alumnos, vecinos. Intentar poner en ese circulito dos o tres nombres. Y luego intentar, perdón, nombres de alguien que como mínimo os devolviera la llamada. ¿Vale? Es decir, que no es poner nombres por poner nombres, sino gente con la cual tenéis algún tipo de relación. E intentad pensar a cuáles de esos dos podréis invitar a vuestra casa a cenar para que se conozcan y sacarían algo positivo gracias a haberse conocido. Y estarían muy agradecidos al que lo hubieras hecho. El conector hace eso. El conector continuamente está pensando. Cuando le presentan a una persona y esa persona le está contando lo que está haciendo, piensa enseguida. Este Manolo debería conocer a Jorge porque resulta que tienen el mismo interés en conciertos de piano, por decir algo. O los dos han estado trabajando en el entorno HP, solo que él estuvo trabajando en Cupertino, en San Francisco, y este otro aquí en España. Y seguro que no se conocen. Este ejercicio os lo recomiendo porque te ayuda a analizar tu network y si tú estás haciendo esa labor de conector o no. ¿Vale? Fin del KitKat. Etapa de inversión. Pues os voy a decir cosas que son de sentido común. Y la mayor os vais a sonreír y os diréis que qué cachondo soy. Pero luego pensar si lo hacéis. Utilizar la vestimenta correcta. Y esto sobre todo, yo se lo digo a mis alumnos que son muy jovencitos, que van a las entrevistas de trabajo como si fueran a la playa. Llevar tarjetas de visita. Y todo el mundo, sí, sí, hombre, yo sí que las llevo. ¿Cuántas veces habéis llegado a un sitio y digo, igual, no llevo tarjetas? Pues yo, a ritmo de que, o con el peligro de que os echen la bronca, como a mí me voy a echar en casa por tener todos los trajes deformados, yo llevo un taco de tarjetas en cada traje. Y entonces no las tengo que meter y sacar. Siempre llevo tarjetas. Hombre, si las llevas al tinte, sácalas, ¿no? Pero vamos. Y aparte, siempre podéis llevar, a ver si puedo, pues algo así, en el cual las tarjetas se protegen. Pero además, lleváis una de estas en el coche, con lo cual no hay excusa para no llevar tarjetas de visita. ¿Vale? Bueno, más cosas que os recomiendo. Enfocaros, no tanto en vuestro trabajo, sino en vuestras fortalezas. Porque lo interesante es, no necesariamente que sepan que trabajas en Intel, sino las actividades que haces en Intel, con lo cual eres atractivo para cualquier otra empresa. No coleccionéis personas. Es decir, al final se trata de desarrollar relaciones. Y la última, sé cuidadoso con lo que prometes. Y esto es muy importante. Cuando ya uno se va animando y estas cosas te salen mejor, de repente, en el momento de exaltación de la amistad, puedes prometer cosas que luego no puedes llevar a cabo. Y eso es lo peor que puedes hacer. Porque si tú le dices, oye, que te voy a poner en contacto con tal persona, seguramente os va a mandar al cabo de un tiempo un email, oye, me dijiste que me ibas a poner en contacto con tal persona. Y si no lo podías hacer, no lo deberías haber prometido. Organiza una agenda. Y la tendréis en papel, la tendréis en electrónico, pero esto va a misa. Y tenéis que ser extremadamente cuidadoso con la agenda y eso supone no llegar tarde, no olvidaros de reuniones. Y cuando te comprometes con alguien, ser respetuoso con las agendas ajenas y no estar cambiando las reuniones. Que muchos ahora podéis pensar en aquel amigo que os está cambiando la comida continuamente. Y piensas, bueno, ¿qué pasa? Que mi agenda no le merece respeto y la suya sí es importante. Es importante, ¿vale? Cosas que os recomiendo, participar en charlas o presentaciones. Y cuando digo participar, es asistir o darlas. Y la gente me dice, ¿pero de qué voy a hablar yo? Pues el otro día estaba hablando con un alumno mío indio y le dije, pues mira, te puedes presentar a cualquiera de las asociaciones profesionales que hay en Madrid y les das una conferencia sobre el modo de hacer negocios en India. Y estoy seguro que de las 10 a las cuales te diriges, 5 van a estar encantados. Sobre todo si la das gratis. Pero eso te sirve para abrir tus horizontes y que te conozca mucho más gente. El dedicar tiempo a las aficiones es muy importante porque también a través de, pues que decía yo, del golf, de la bici, del tenis, del pádel, etc. Terminas conociendo gente. Y además es muy sano y es muy agradable. Ejercer de anfitrión, ya lo he comentado antes. No os cortéis y en cuanto podáis montáis una cena en vuestra casa a la cual invitáis a gente muy variada que van a estar muy contentos de conocerse. Y te localizan como un líder. ¿Vale? Para economías más limitadas como la de mis estudiantes jóvenes, pues les digo, si tienes confianza con la gente, diles lo que dicen en inglés, lo de bring your own booze. Tráete tu propia bebida o tu propia comida. Y tú a lo mejor solo pones la casa y pones el vino. Es decir, aquí se puede hacer todo tipo de habilidades porque en cuanto yo digo una de estas cosas, la gente viene con una excusa. Es que es muy caro. Voy a estar haciendo cenas todos los viernes. Hay maneras de que salga barato y te coordinas y te vas rotando con otras personas. ¿Vale? Y participar en asociaciones. Todos seguramente podéis pertenecer a una asociación de antiguos alumnos, alguna asociación profesional. Sed activos. Si os presentáis voluntarios para estar en la junta directiva, lo más seguro es que os quieran porque siempre buscan algún pringado al cual colocarle marrones. Pero al final merece la pena y se le saca rendimiento. Yo reconozco que soy un poco patológico en eso y estoy metido en muchas, pero no animo a que todo el mundo lo haga. No me voy a centrar en... Voy a ir saltándome algunas. Recomendaciones que decía antes. Pues cuidado con el aspecto. Hay que llegar pronto. A ser posible localizar el local. Prepararte mentalmente para ver con qué gente vas a hablar. De qué te pueden preguntar. Lo peor que puedes hacer es no ir preparado a ninguna actividad de estas. Y siempre tener pensado por qué vas a ese evento. No hay que ir a eventos por ir. Siempre hay que pensar porque al final el recurso escaso es el tiempo. Vosotros seguramente estaréis de acuerdo conmigo que en Madrid puedes tirarte todas las tardes en una conferencia y encima si tienes suerte en cóctel y cena. Con lo cual a la casa llegas tardísimo. Hay que elegir a cuáles vas. ¿Vale? Cosas que os comentaría. Esto tiene un efecto bola de nieve. Una vez que empiezas y empiezas a conocer gente cada vez le sacas más rentabilidad. ¿Vale? Decía, cuando entras en el circuito las invitaciones llegan solas. Y idealmente intentas localizar quién es el decision maker. Aquel que toma las decisiones dentro de ese grupo para hacerte ver y hacerte conocer. ¿Vale? Al nivel de acción cuando llegas a un evento. Yo también voy a hablar de bastantes temas offline y yo soy un fanático de las redes sociales, etcétera, pero creo que el tema presencial y el online tiene su razón de ser. Y muchas veces se nos ha olvidado cómo nos tenemos que comportar o no somos eficientes. Hay dos escuelas de pensamiento sobre todo a nivel de estudiantes de dónde hay que situarse en un evento. La primera que es la estratégica es en un sitio donde controles la puerta para saber quién entra y si localizas a la persona con la cual quieres hablar acercarte a hablar con él o con ella y además sin ningún tipo de vergüenza y sin esperar a que alguien con perdón le entre. Tenéis que entrar vosotros primero y algún sitio en el mismo sitio donde podáis ver toda la sala y así. Encima estáis elevados sobre la sala mejor que mejor. La segunda escuela de pensamiento es la de los estudiantes que como van bastante mal cuando les invitan a cócteles se ponen siempre en la puerta por donde sale la comida. Bueno, pues ahí yo es una cosa que no recomiendo mucho y hay que ser disimulado porque si es cierto que te tiras muchas tardes yendo a cócteles pues dices si es que no me da tiempo a cenar tomo algo aquí bueno pues no os arrojéis a las bandejas ¿vale? Por favor saludad al anfitrión aquel que os ha invitado y daros a conocer. Luego hay una cosa muy tonta que yo hago siempre la prueba con los alumnos si estáis bebiendo una copa ¿qué la bebéis? ¿con la mano izquierda o con la derecha? Pues podemos hacer todo tipo si levantáramos la mano veríamos que hay de todo yo lo único que os digo es ¿hay algo peor que alguien nos dé la mano una mano fría y mojada? No, ¿verdad? La mano derecha seca y como decía aquel razonablemente calentita y la copa siempre la mano izquierda y estaréis pensando ¡jo! qué chorrada que me está diciendo qué cosa tan de sentido común si eso yo lo hago toda la vida algún alumno luego me ha dicho que se ha encontrado él mismo en un evento haciendo así con la copa porque no se acordaba en cuál la tenía que tener bueno acordaros de esto en la próxima en la que estéis hablamos de hay que comportarse como si estuvieras en casa y disfrutar amable sincero cordial en la parte de mantenimiento lo que tienes que hacer una vez que has hecho los contactos y ahí siempre la gente recomienda pues que te quedes con una tarjeta de visita a ser posible y a continuación que puedes mandar un correo electrónico al día siguiente de agradecimiento o para montar un desayuno o una reunión el que le invites a tu red de LinkedIn tiene un trabajo posterior toda esta serie de eventos y luego hay todo tipo de trucos porque claro las relaciones uno a uno llevan mucho tiempo y yo lo que recomiendo mucho aunque ya sé que la mayoría de la gente ahora mismo puede ser más 2.0 y utilizar las redes sociales yo sigo utilizando mucho Yahoo Groups o Google Groups en los cuales yo he localizado a gente que tenemos una serie de intereses comunes y pasamos todos a pertenecer a esa lista de distribución de correo electrónico e intercambiamos información y es una manera en la cual igual que tú en LinkedIn o en Facebook puedes estar haciendo post hacer un poco de micro blogging en el cual tú estés poniendo información interesante lo mismo lo puedes hacer por correo electrónico y si tú cada semana estás mandando una información interesante de tu sector la gente te tiene localizado en su cerebro como a Juan Díaz Andreu ese que publica tanto en LinkedIn sobre temas de job hunting de búsqueda de trabajo o de cómo mejorar tu currículum etcétera cada uno os tenéis que posicionar como tenéis que pensar en qué queréis ser expertos y venderos como tales y cada uno tiene sus capacidades y sus trucos yo tengo un truco que es que yo conozco mucha gente en Estados Unidos estoy muy atento a lo que publican ellos y me convierto en un puente a Europa de todo lo que se publica en Estados Unidos y yo hago repost o retweets en mis redes sociales de lo que se publica en Estados Unidos con lo cual mis amigos me tienen localizado como aquel que pone esa información tan interesante que se ha publicado ayer en Estados Unidos cada uno tenéis vuestras fortalezas y tenéis que pensar cómo explotarlas yo os estoy diciendo las mías en las cuales yo estoy gestionando alrededor de 30 Yahoo Groups ahora mismo y me diréis bueno y cuando trabajas o a tu familia cuando le haces caso pues hay trucos para todo tú montas un Yahoo Groups de estos y enseguida hay dos o tres que les gusta mucho y además que quieren ser líderes delega y les conviertes en managers de Yahoo Groups y tú eres el líder lo has creado pero no tienes que estar todo el día encima y ellos se dedican a moderar a Yahoo Groups y mi recomendación es que los Yahoo Groups sean moderados porque la gente se equivoca y manda tonterías y lo siento si alguno suena chino lo de los Yahoo Groups o Google Groups pero o hacéis un poquito de Wikipedia veis lo que son y merece mucho la pena porque es una manera muy fácil de estar en contacto con mucha gente vía correo electrónico lo podéis hacer lo mismo a través de Twitter de LinkedIn o de Facebook ¿vale? Más cosas buscad oportunidades para escribir y seguramente si sois especialistas de un tema en cualquier revista de vuestro sector o incluso en prensa de negocios van a estar encantados de que les mandéis artículos sobre todo si no cobráis luego está lo de si queréis tener vuestro blog un blog es una cosa muy seria hay que escribir bien y hay que ser muy constante el tema del micro blogging a través de Twitter es mucho más fácil porque vais dando pildoritas y no tienes esa obligación de hacer un post tan largo pero si os localizo como expertos en algo va a subir vuestra marca personal y por ejemplo tenéis la capacidad de LinkedIn de preguntas y respuestas pues mi recomendación es que entréis en las preguntas y respuestas de un foro vuestro del foro de los community managers y os dedicáis a leer lo que publica la gente y cuando estéis lo suficientemente cómodos pues podéis hacer preguntas o podéis responder las preguntas y es muy común que cuando haya un alguien que contrata personas un headhunter o alguien de una corporación ven las respuestas y están todo el rato leyendo a ver quien es más activo y si sabe del tema y yo ya conozco muchos casos de gente que ha sido muy activo en LinkedIn y le han terminado llamando oye ¿te importa venirte a tomarte un café que me gustaría conocerte que he visto las 5 últimas respuestas que has posteado en LinkedIn y funciona? Imparte charlas talleres clases lo que estaba diciendo antes yo estoy seguro que si sois especialistas de un tema os acercáis a cualquier escuela de negocios a cualquier universidad os ofrecéis a dar un seminario insisto al principio será gratis o dan un lápiz un lápiz me refiero bonito un boli una cartera y vais cogiendo la costumbre de hablar en público y os va conociendo cada vez más gente ¿vale? bueno y luego está la parte de análisis y revisión que ahí yo reconozco que he hecho menos tiempo del que debería echar que es hacer seguimiento a todas estas redes yo conozco gente que lo que os voy a contar es verídico que se acuerdan de un contacto cuando ha sido la última vez que la han visto en qué estaba trabajando pero no sólo en qué trabajo estaba sino en qué área de negocio estaba desarrollando cuál ha sido cuando han nacido sus hijos y los nombres de sus hijos cuándo es su aniversario bueno ahí yo ya sé que esto uno puede llegar al infinito y algunos seguramente conoceréis a algunos así de este tío cómo se acuerda el nombre de mis hijos cuando yo no me acuerdo ni cómo se llama él algunos conoceréis así bueno pues se trata de desarrollar esas capacidades no llegaréis a ser maestros de este tema el primer día ni el primer mes y seguramente no será el primer año pero cada vez tendréis mayor retentiva y os acordaréis de determinados temas vale para eso siempre hay un truco que es cuando conozcáis a alguien intentar asociarle una característica personal este es el tío que ha hecho que se fue a subir el Kilimanjaro y entonces es Pepe el del Kilimanjaro y la próxima vez que encontréis a Pepe le podéis recordar todavía me acuerdo cuando me contaste la anécdota del Kilimanjaro que interesante idea este tío se acuerda a mí y te va a facilitar mucho la entrada errores cosas a evitar y tengo que ir terminando poner a alguien en un compromiso aquí volvemos otra vez a la situación en la cual estáis con dos personas y uno es muy amiguete vuestro Fernando y Pepe con el que estáis hablando dice oye pues Fernando te puede poner en contacto con no sé qué no sé cuánto si Fernando está pensando pero será cabrito me está poniendo en un compromiso porque resulta que yo ya no tengo tanta relación o lo que sea es decir cuidadito con lo que prometéis si estáis trabajando si estáis buscando trabajo cuidado con el lenguaje corporal de no transmitir demasiado la búsqueda de trabajo vale intentar venderos lo más caro posible y ojo que yo sé que si estás en un momento de búsqueda de trabajo es muy fácil decirlo desde este lado de la barrera y es muy complicado desde el otro pero es un tema de autocontrol vale muy común olvidar a la persona que te ha ayudado es decir es de bien nacido ser agradecido y mi recomendación siempre es que cuando por ejemplo si estáis buscando trabajo cuando encontréis trabajo os pongáis en contacto con todos aquellos que os han recibido os han ayudado habéis estado en contacto o incluso ni siquiera os han respondido actualizándoles de dónde estáis ahora y cuál es vuestra nueva posición vale lo he dicho antes prometer algo que no puedes ofrecer y un tema que es un poquito duro hacer que alguien no se siente importante y esto hay gente que no está muy de acuerdo pero yo creo que hay que llevarse mucho cuidado estáis en un evento en un cóctel y estáis deseando hablar con Marisa que está allí y tenéis aquí un paisano que os ha enganchado y os está dando la brasa pero contándote un rollo que te está sangrando el oído alguno habéis estado en esa situación ¿verdad? bueno pues hay que tener mano izquierda pero lo peor que puedes decirle es de perdona un momento y le dejas con la boca abierta y te largas no tenéis que tener la mano izquierda al ser posible conocer a alguien más atraerle al grupo oye vamos a acercarnos a hablar tal y luego os largáis cuando podáis pero no hagáis a alguien sentirse mal porque basta que solo hagáis a Pepe y Pepe el día de mañana es el que vais a tener una entrevista de trabajo con él o es el que os va a abrir una puerta ¿vale? conclusión arriesgaros conocer gente nueva cultivar las aficiones participar en asociaciones ejercer de anfitrión crear vuestro grupo de networking eso que decían los Yahoo Groups y los Google Groups compartir conocimientos y contactos dejaros ayudar una de las cosas que yo recomiendo siempre a los que seáis más jóvenes es que os acerquéis a la gente senior la gente con canas es muy agradecida cuando le vas a pedir consejo y yo he tenido mucha suerte que he tenido buenos padrinos en el pasado y mentores puedo llamar no padrinos mentores y siempre he ido a preguntarles y a compartir con ellos mis dudas y la verdad es que me ha venido muy bien y sobre todo la última dar primero para recibir después voy a ir por desgracia muy muy rápido en esta parte en la cual voy a estar hablando de algunas herramientas más de internet ¿vale? es decir originariamente los contactos eran más uno a uno a nivel personal y yo siempre lo que pongo es esta y perdón que ahí se me ha ido una yo pongo las que son mis tribus que cada uno tenéis localizados vuestras tribus pues yo tengo ahí mi tribu de la universidad del servicio militar porque a mí me tocó hacerlo pero lo hice en IMEC y me lo pasé muy bien de los diferentes trabajos en los que he estado de las diferentes asociaciones de antiguos alumnos pues antes mantenías el contacto a través de teléfono un poco lo que quiero comentar es que ahora a través de internet esto está mucho más fácil y no me vale la excusa de es que he perdido el contacto porque es que ahora mismo puedes recuperar el contacto con la gente invirtiendo un poquito de tiempo a través de las redes sociales y lo podéis mantener en el entorno de redes sociales o podéis hacer vuestro propio entorno íntimo privado de correo electrónico a través de un Yahoo Groups o de un Google Group ¿vale? y digo estos dos porque son los que utilizo seguro que hay muchas más listas de distribución ¿vale? simplemente lo que comento es que a través de internet es mucho más fácil con las redes sociales la tesis un poco del libro de Sonia Fernández es que de los 6 grados de separación a través de internet te puedes quedar en 2 grados de separación lo que hablábamos antes del contacto con Obama espero que esta noche cuando lleguéis todos a casa abráis el iPad o abráis el ordenador y miréis a cuántos grados estáis de Obama y os podéis llevar una sorpresa porque a lo mejor estáis a 3 o a 4 a 2 tienes que conocer gente del entorno de Estados Unidos redes sociales hay todas las del mundo y os puedo enseñar mapas como estos y yo me centraría en el uso de Twitter Facebook y LinkedIn yo soy muy pro LinkedIn y le saco mucho partido y los Headhunters lo utilizamos muchísimo es decir que nos cuente otra cosa miente se utiliza muchísimo aparte tú tienes que tener contactos personales con la gente por supuesto pero se utiliza mucho el equipo de research de investigación utiliza mucho LinkedIn Facebook yo soy menos de Facebook pero entiendo que para mucha gente es muy interesante y Twitter pues al final también depende de cómo manejéis la información y el tiempo que tengáis yo por ejemplo soy poco de Twitter pero respeto mucho a Twitter como medio de comunicación ¿vale? redes sociales a nivel mundial es de lo más variado porque no en todas partes es Facebook ¿y qué os puedo decir sobre las redes sociales? pues es una buena manera de colgar vuestro currículo de localizar Headhunters de localizar a clientes a proveedores a posibles partners de localizar antiguos compañeros de resolver dudas profesionales que comentábamos antes ¿vale? cuando yo tengo un poquito más de tiempo entramos en la discusión de si hay que ser activo o proactivo ¿eh? reactivo o proactivo pues bueno yo creo que hay que tener una cierta proactividad en crear una red social pero también tienes yo soy partidario de invitar a la gente con la cual realmente tienes algo que compartir y voy a voy a acelerar para acabar ya insisto yo le paso la presentación a quien quiera luego por correo electrónico conclusión y esto es un recordatorio y vamos a hablar de las herramientas de networking y por lo menos que fueres consciente en qué áreas podéis mejorar porque ahora en recursos humanos no se dice debilidades se dice áreas de desarrollo ¿eh? ¿cuáles vuestras áreas de desarrollo? voy a dar 8 píldoras cultivar vuestras las relaciones que tenéis y alimentarlas depende solo de vosotros no hay excusas ¿eh? porque todas las barreras las podéis echar abajo para algunos les sale más natural para otros les cuesta un poquito más tenéis que incorporar hábitos en el día a día que os ayude a mantener estas relaciones la parte de gimnasia mental que es importante que tenéis que desarrollar es siempre tenéis que pensar qué podéis hacer por los demás antes de que ellos os ayuden y si no lo hacéis así no va a funcionar ojo también aviso si lleváis una contabilidad de este me debe tanto y tal cortáis las venas porque la mayoría de la gente no responde pero luego hay gente que de verdad es muy muy agradecida y yo os digo que yo dentro de la asociación Fulbright llevo 15 años ayudando a la gente vuelve a Estados Unidos a encontrar trabajo y ahora a mí me está saliendo mucho 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 negocio de la gente a la cual he ayudado en los últimos 15 años y durante los 15 años tienes tus dudas dices ¿estaré haciendo el tonto? pues no o yo por lo menos pienso que no dejaros las excusas y sentiros a gusto haciendo networking aprovechar cualquier oportunidad para daros a conocer y no siempre en el círculo más cercano animaros salir de vuestra zona de confort atreveros un poquito más lejos sacar el máximo partido de internet os animo a que escribáis vuestro blog yo no lo tengo pero os animo a que lo escribáis y digo que no lo tengo porque es muy intensivo en tiempo y hay que escribir muy bien y hay que ser muy constante ¿vale? si no podéis hacer micro-blogbing a través de Twitter ¿vale? y sobre todo cuanto más invirtáis más vas a recibir eso es lo que decía que yo se supone que soy el que os estoy ayudando a meteros en el imposible y yo siempre acabo las presentaciones lo mismo dando las gracias a los que me han ayudado en el pasado y en las presentaciones tener las referencias y la idea en el día de hoy era daros simplemente daros unas pildorillas haceros conseguir que seáis conscientes de las áreas en las cuales podéis mejorar y sobre todo daros un montón de 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 fuentes en las cuales podéis leer y podéis profundizar en lo que hemos estado hablando y con esto he acabado si tuviéramos si tuvieramos tiempo haríamos preguntas pero si no me quedo yo por aquí si alguien tiene preguntas si a ver el micrófono había por aquí ¿verdad? ah vale vale hola una fácil ¿eh? si bueno en realidad creo que es un poco una pregunta tonta pero no ha venido a la cabeza cuando hablas de juntar a dos personas que se puedan conocer y puedan sacar algo de provecho puede ser juntándolos para comer pero también se me ocurre a mi pues establecer contacto electrónico ¿no? si lo suyo es que lo avisen ¿no? porque a lo mejor no es tan interesado en contactar a esa en que los pongas en contacto la pregunta por si no por si no habéis oído es al final cuando vas a poner dos personas en contacto les avisas antes por supuesto yo nunca doy los datos de nadie ni presento a nadie sin tener el permiso de las dos partes ya sé que estáis pensando y dice entonces eso te lleva mucho tiempo digo sí porque al final es intensivo en tiempo pero no puedes perder las formas y no puedes meter la pata nunca le deis el correo electrónico ni el teléfono ni menos el móvil de una persona a otra sin su permiso pero lo que sí que te aseguro es siendo creativo yo llego a poner a gente que trabaja en temas de arte con otro industrial muy conocido pero que valora mucho el tema del arte y se han pasado una cena que a mí no me han hecho ni caso y han disfrutado muchísimo y ahora ellos tienen mucha más relación entre ellos de hecho tengo dos o tres amigos que hacen siempre la broma que me dicen que me fagocitan a mis amigos porque presento a la gente entre ellos y luego se ven ellos mucho más entre ellos que les veo yo pero porque al final el recurso escaso es el tiempo pero estoy de acuerdo sí, sí ¿alguna pregunta más? ¿dos? vale bueno de todas formas Juan va a estar aquí deciros que este es el último taller que cierra Open Green en Simo hemos tenido más de 50 actividades y queda una que es el concierto al cual os invitamos con una cervecilla un concierto de temas de jazz con obras libres daros las gracias de parte de la Escuela de Organización Industrial lo que ha habido en estos tres días es una esencia de lo que pasa en EOI durante todo el año gracias y ahora el aplauso primero a Juan y luego a vosotros por estar aquí pues visite nuestro bar gracias gracias